Sergio Checo Pérez tuvo una discreta participación durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, terminando en la posición 13 de esta competencia. Incluso recibió una penalización de 10 segundos tras provocar un incidente durante la carrera. Los pilotos que se posicionan en los 10 primeros lugares de la carrera son acreedores de puntos para el campeonato, motivo por el cual Pérez rompió su racha positiva de 15 carreras seguidas en las que se adjudicó unidades. El piloto alemán Sebastian Vettel resultó el triunfador de este GP de Mónaco para sumar su victoria a 45 en su paso por el circuito de la Fórmula 1 tras vencer a su compañero de equipo, Kimi Raikkonen.